El amarillo está maldito para los artistas Y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas Cada rincón, cada escalón de mi carranza Bendito sea lo que llena de esperanza Pues continuamos con el sumario en amarillo Con este especial como el que tenemos cada lunes Del partido del día después Estamos con Manolo Botubó, con Francis, ex jugadores Y Raúl Procopio, ex jugador también y entrenador nacional Hugo Baca por supuesto, me permites que no haya presentación Porque tú eres de plantilla, de los fijos De los fijos de diario, ya nos conocemos Y en casa yo creo que también Y nos vamos a por el segundo tiempo de este Atlético Saluqueño Cádiz A ver cómo se empezaba Sí, empezamos con un cambio Vemos a Pablo Sánchez que entraba en sustitución de Juan Villar Juan Villar creo que ha hecho un trabajo muy bueno defensivamente Igual no ha estado tan acertado Hubo varias jugadas que él se desplazaba por la banda derecha Y que la pedía y no se la mandaron Estando en una posición ventajosa Tiraron más al juego hacia la izquierda Pero bueno, creo que él se movió bien Y bueno, pues en el lugar de conveniente Darle otro matiz al equipo y lo cambió Y sobre todo porque entraba también Pablo Que Pablo es otro jugador desequilibrante Y sobre todo, y sobre todo que creo que Juan Villar es el segundo ciclo de tarjetas amarillas que tiene Y a tener en cuenta para el último partido Pensando que es mejor No, pero no tenía tarjeta No tenía No es tanta contar con tres tarjetas Es un jugador que iba ya El segundo ciclo ya creo que la cubierta Tres tarjetas llevan el segundo El segundo, ¿no? Todavía le quedan dos No, le queda una a la cuarta, ¿no? No, son cinco A la quinta se suspende Cinco en la primera Cuatro en la segunda No, son cinco Son cinco Cinco y cinco Es que ahora cambian cada dos por tres Cambian cada dos por tres Cambian cada dos por tres Manolo está ahí Yo ya por eso no quiero volver a empezar a jugar ya Porque me van a sacar la tarjeta y me voy a pensar Vemos este segundo tiempo donde el Cádiz intentó Con ese tímido remate de Granel Pero ya el balón estaba casi siempre en poder del atlético sanluqueño O sea, con Diego Ramírez Que es un jugador que técnicamente sabe muchísimo Empezó a marcar un poco el tiempo del partido Y el ritmo del partido No, el centro de campo del sanluqueño Un centro de campo experimentado, ¿eh? Con Jorge Herrero, Oscar Silva y con Diego Ramírez La verdad es que bajó la pelota, la tuvo Lo que pasa es que hubo muchos juegos aéreos Y muchos juegos directos Y eso yo creo que le benefició al Cádiz Sobre todo en los primeros compases de cada tiempo Sí, ese juego aéreo, claro Porque las caídas pasaban una línea completamente Y Belen Conce, si no las tocaba, hacía posible que la tocaran los demás Y no la cogía él Sí, era un muy buen remate de esa volea de Roberto Peragón Pero seguía insistiendo el atlético Y ahí vemos en dos Le he hecho una bronca a Héctor Aulestia Porque le pidió el balón y no se había hecho al lado Eso muestra también de nerviosismo, ¿no? De todos modos, el sanluqueño es lo que tú has dicho antes, Hugo No se ha quitado la mochila de encima en ningún momento Yo creo que este partido Él no se ha sentido cómodo en el terreno de juego Quizás por la poca costumbre de haber tanta gente en el estadio El hecho de que estuviera enfrente al Cádiz Club de Fútbol Eso a lo mejor le condicionó un poco Pero este año ha tenido mucha gente durante No tanta, pero sí ha estado mucha gente durante todo el año Yo creo que, hombre Instintivamente hay cosas que tú quieres ganar Pero bueno, para ti los puntos no son muy importantes Pero lo intentas hacer lo mejor posible Yo creo que el juego del Cádiz Una vez que se puso tan temprano por delante en el marcador También condicionó un poquito el juego del sanluqueño Entonces, después ya las prisas te llevan al balón directo Pero hubo 15 minutos hasta que se concedió el segundo gol Que el sanluqueño estaba entrando por banda Estaba intentando combinar Crearon dos o tres oportunidades buenas Y aquí, esto es una acción Esa falta a Kike Luego ha habido también Kike caía a la banda derecha para juntarse con Salvi Y eso hacía un desequilibrio Hacía una superioridad numérica sobre Aitor Tenía que venir Tomás en la ayuda Con lo cual Tomás, no este un fuera de juego No, pero pitó No, daba la ley de la ventaja Pero como caía un fuera de juego Pues la cortó y sacó la tarjeta A espinar Pero bueno, yo creo Esta es otra jugada Que si tú das la ley de la ventaja Y das una ley de la ventaja franca Sin ningún contrario Con el balón controlado Y el pase lo das mal Yo no sé por qué Hay que volver a retomar a una falta anterior No, pero ahí pitó Ahí no era el mal pase Era un fuera de juego Sí, pero bueno Que viene producto del pase Si está solo, ¿no? El que tiene el balón controlado Y eso sí, molestó mucho a Pedro Que ya tuvo una tarjeta amarilla en el primer tiempo Por protestar A los ocho minutos Y Pablo Sánchez aquí Que se encuentra solo Pero elige mal el pase Porque Tenín tenía la salida del portero Tenía opción de tiro Claro, el Atlético dominaba Pero el Cádiz también era muy peligroso la contra Es normal Aquí vemos a Salvi Que se encuentra con Muy buen futbolista Con Alventosa Y no puede Tiene una velocidad Rapidísima En carrera Pone el balón bastante bien Y esta es la jugada más peligrosa Podemos decir De el Atlético Ese remate de cabeza de Dieguito Y Espinar bajo la Ahí Hombre Eso creo que era el minuto 20 Sí, pero ese es el empate Por eso te digo Si hubiera cambiado El destino del partido Si la caja del salbuqueño Todo viene a raíz del segundo gol Porque No me 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 Porque aparte En esos momentos Ya estábamos haciendo el cambio Para jugar con línea de tres Y ahí hace el cambio Quita Oscar Silva Sale Nico Vélez Que es un argentino Que ha jugado en Huracán En primera Sí Sí, lo pasa que bueno Ha venido Ha venido tarde Y con una lesión Pero ahora bueno Ya está entrando en el equipo Y vemos otra jugada también Muy peligrosa Pasa el balón por delante Y nadie le toca Es ocasiones muy claras Es decir que cuando Cuando entró Nico Vélez Entró por Romerito Por Romerito Y ya se quedaron José como libre Ezequiel y Dani Como centrales Se quedaron Contra una línea de tres Con los dobles pivotes Pero ya con cuatro Medias puntas Y un punta No, no Que se fue a por el partido Lo pasaba Bueno Ya te digo En ese momento Bueno Ahora ya en breve Mira pues A los dos minutos De este cambio Fue cuando llegó El segundo gol del Cádiz Sí Vamos a entrar Sí, bueno Ahí vemos el cambio De Carlos Álvarez En sustitución de Peragón Que se había pegado Una paliza también Porque Peragón hizo un partido Muy importante Para el Cádiz ayer Lo de Peragón Ha sido puntiva partida Aquí vemos Un buen pase De Moque Aprietan ahí En el despeje Aquí roba Moque Y nuevamente Pablo Sánchez Aquí se habla Quisimos parar la jugada Pero no se ve A Dani En la posición que está Reclamaban un fuera de juego Claro Si hay fuera de juego No dudamos que pueda verlo Pero no lo vemos tan claro Desde aquí no se aprecia Sí De Belencoso Sí Yo veo Así por lo que se aprecia Aquí veo Mucho más adelantado Al jugador Al Dani Que al del Cádiz Y sobre todo También Carlos Álvarez Que otra vez demuestra más Que es un auténtico goleador La primera pelota que recibe Dos minutos del campo Para el primero de la mente De todo modo Quien te puede marcar Ese tipo de jugadores Son los oficinados En frente de la preferencia Si ellos no levantan la mano Que tiene que fiar un poquito La verdad que la gente Protestó mucho Que fue a partir de ahí Cuando la gente se levantó Pero no ya ni contra el Cádiz Ni contra el Soluqueño Sino ya contra el Tribal Y tal Pero bueno Ahí Y ya parece que ahí Se acabó el partido Porque claro Estás luchando durante Todo el partido Y sobre todo Esos 30 primeros minutos De la segunda mitad Y verte ahí Con ese resultado Dos a cero en contra Es que termina la moral Aunque lo siguieron intentando Ya el Cádiz Si se jugó Con mucha más tranquilidad Aquí vemos el centro Nuevamente muy bien Ahí Belencoso Y también muy bien La precisión Esto Con cero a cero El Cádiz No es capaz de hacerlo Porque las prisas Y la urgencia Te hacen fallar Cuando ya sabes El Cádiz Tiene buenos jugadores Pero para jugar Con tranquilidad Fíjate Como hace Como el remate Que desde fuera del área Al único hueco Que había en la partida Se ve que le da Porque ya estás tranquilo Y define Siempre hemos dicho Que el Cádiz Lo hace peor El volumen Que tiene Tras su espalda Y hemos visto ahí La entrada El peso tan grande Que tiene Es un equipo Que no juega Relajado En el terreno De juego Y no No desarrolla Ninguna Ninguna fórmula De juego Ahí hemos visto La entrada De Domingo Por Tomás Ya quiso reforzar Raúl Agné En el centro Del campo Y aquí Tiene una ocasión Clarísima Al final Un balón Que pega En el travesaño Que también Muy buena La jugada Ocasiones Hubo Con las dos partes Pero clarísimas De gol El Atlético Hemos visto Tres claras Dos o tres claras De gol Del Atlético Bueno También tiene La obligación Ya el salduqueño De tirarse arriba Final del partido Ahora seguimos Comentando aquí Acerca de esta Victoria 0 a 3 Con esa pequeña Ahora comentaremos Ese riffrape Entre Belencos Y Jorge Herrero Y la afición Que se fue También Los jugadores Que ya se fueron Para los aficionados A celebrar con ellos Ya ha llegado a Cádiz Su mesón asador De confianza Piquis Labis Con nuevo servicio De show cooking Cocina en vivo Nos encontrará En Cayetano del Toro 25 Final del partido Es 0 a 3 A nuestro favor Por parte del Cádiz Club de Fútbol Y permanece amarrada Evidentemente En la posición Número 13 Que continuamos Y con la tranquilidad De bueno De tener que superar Un trámite más Pero que no significa De hecho Nada Para el futuro del Cádiz Simplemente bueno Ahora tocará trabajar Por parte de los técnicos En preparar Y diseñar Y esperemos que acertar Y sobre todo eso Porque decimos Dijimos celebrar Se celebró El triunfo Pero no se puede celebrar Nada más Porque la campaña La temporada Que se ha hecho Ha sido Nefasta O sea Llegar a estas situaciones Como está Y decir Bueno No tener que jugártela El último partido Aquí contra el Almería B Una semana ya De tranquilidad Se hablaba ya Que eso podría haber ocurrido Hace tres o cuatro Jornadas antes En definitiva Lo que sí A mí me queda Dos cosas Que son importantísimas Una es El excelente ambiente Que hubo En el partido Un partido Un partido De rivalidad Provincial Un partido Con deportividad Y sobre todo También Que quedó demostrada Que los profesionales Del fútbol En este caso Aunque cobren poco Y algunas veces No cobren Como los del Atlético San Leucaño Han demostrado Sobre el terreno De juego Que son unos auténticos Profesionales Cobrar cobra a todo el mundo Y los problemas económicos Están en esta hora En todos los equipos Que también los del CAI Llevando No, por eso Tarde pero cobra Sí, sí Muy bien Muy bien En el San Leucaño Al final Pues habrá que La economía Acercarse A los presupuestos Evidentemente Hay que luchar Igual que el CAI Le ocurrirá Con sus patrocinadores Porque todas las empresas Ahora están En una situación mala Y la liquidez Surge cuando surge Pero bueno Todo es ponerse al día Y bueno Pues ponerte de acuerdo Con los profesionales Y intentar Pues paliarlo Lo mejor posible Y te lo decía Francis Porque justamente Se estaba dudando De los jugadores Profesionales Del fútbol Del Sanluqueño No, no se estaban dudando Por eso la referencia Concreta Al equipo Porque indiscutiblemente En segunda B Están los equipos Todos como están En segunda A también Lo que pasa Que hay un fondo De garantía De la AFE Que les permite cobrar Que el Jerez Está al día Dejarse ganar Tiene que ser muy difícil ¿Cómo te dejas ganar? O sea Yo puedo entender Que alguien diga Yo voy a hacer aquí Un penalti de la leche Agarro el balón Con la mano Pero tú ¿Cómo te dejas ganar? O sea Nosotros todos hemos sido El balón para el lado ¿Tú te pones en el campo de fútbol ¿Cómo te dejas ganar? Ha habido ¿No corres? Ha habido Ha habido Cosas Y el Cádiz Club de Fútbol Concretamente No los jugadores del Cádiz Sino el equipo Que jugaba Contra el Cádiz Hubo sus más y sus menos No en algún ascenso que otro En tierras insulares Pero justamente No sé si tenían alguna duda No he dicho nada Que no se sepa Entonces Ha habido Y los hay Y los habrá Y los habrá Pero A priori Empezar Con un grupo De profesionales Modestos Es lo que realmente Porque como bien decía Y ahora lo escucharemos A Manolo Fernández Como decía también Gente del Atleti Hagan lo que hagas Va a quedar mal Sí, seguro Pero si lo estamos viendo Porque si juegas para ganar Te dicen ¿Por qué no esto? Si juegas Y pierdes También vas a estar En el punto de mira Con lo cual No vas a acertar Con lo cual Lo único que te queda Es tener la conciencia Tranquila De que has hecho Lo que debías de hacer Fíjate tú La imagen tan deplorosa Que estamos dando Si lo estamos viendo En primera división Si estamos viendo Como descaradamente Se están dando resultados Para que Luego Para favorecer Alguien Alguien Concreto Pero que Lo estamos viendo Ahí El Hércules El caso El Hércules Quién es el culpable Quién es el culpable Eso se terminaba rápidamente Los dos abajo Y se acabó Pero hay que seguir Con esa dinámica No, ahora me tapo los ojos Mañana me quito la venda Y según me interesa O me quito la venda Y esto doy una limpieza general O seguimos esto Así toda la vida de Dios Y siempre será fútbol Sí, pero Pero al final Si hay algún caso Pues que se estudie Que se vea Y que se haga con ellos Lo que tenga tal Lo que pasa es que Porque haya un caso Que se suponga No se puede suponer Que todo el mundo Hace lo mismo Porque no es cierto ¿Me entiendes? Yo no digo que haya Algún caso ¿Qué entrenador? Yo me pongo en el caso ¿Qué entrenador va a entrar En un vestuario Y le va a decir A los profesionales Mira que hoy tenéis que Pues yo le diría Toma, viste Pues conmigo no cuente No, con qué fuerza Con qué fuerza De morar para el año que viene Un equipo En este caso Yo le estaba luchando Hace poco El del Saluqueña Y el del Cádiz Arriba Aparte también tiene que ir Con tu recién A Varane Varane se ha lesionado Por ir Dos meses Y ahora se está pidiendo A los jugadores del Atlético de Madrid Que jugaran con todo su efectivo Pero ojo Un sector de la prensa también Un sector de la prensa Que nada más que quieren Ganarle al Barcelona Y estaban diciendo Que en el Atlético de Madrid La mejor forma De preparar el partido De Copa Ante Real Madrid Era ganarle al Barcelona Pero al final La prensa tiene su negocio Y yo creo que Que está en un club de fútbol Tiene que tener el suyo Entonces al final La prensa Esta que quiere ganar Solo al Barcelona Si tú no pones A los titulares Y pierdes Te pueden criticar Pero es que ahora Los has puesto Has perdido Pero ahora es que Cuando vayas al final de la copa Como pierdes la copa Te van a seguir dando O sea tú tendrás que buscar Tus objetivos Igual que la prensa Buscar a los suyos Cada cosa es un negocio Pero tú no puedes estar Para caer bien Esto no es para caer bien Esto es una empresa Los objetivos del Atlético de Madrid Es ganar la copa Es que no tiene otro Ya está para la Champions Ha declinado La liga La deja totalmente Y lo del Madrid Lo mismo Hasta cierto punto Lo puedo entender Voy a mantener Voy a entrenar A un equipo Si ya el Atlético de Madrid El Atlético de Madrid No se puede ganar Está entrenando un equipo Para ganar la copa Es que es lo suyo Ha hecho bajar de peso Pues a uno Dos y tres kilos A cada jugador Incluso el sistema El primer objetivo La verdad es que El primer objetivo Del Atlético de Madrid Fue Quedar segundo Ser su campeón Al perder Es un equipo Confeccionado Actualmente Hecho Para ganar la copa Y la va a ganar Y la va a ganar ¿Por qué? Porque está muy bien entrenado Vamos a la Vamos a la liga Vamos a la nuestra Que la otra Nos queda demasiado lejana Porque nos quedan Todavía muchas cosas Que comentarles Con respecto A esa victoria Del Cádiz El penúltimo partido De la temporada Vamos a ver Quien ha sido Quien ha sido el mejor Del partido Se lo aclaramos En imágenes Siempre en nuestro corazón Ramón Gracias Bueno pues nos hemos hemos permitido esa licencia porque hay veces que hay que reconocer que en muchas ocasiones la afición bueno pues a pesar de los disgustos a pesar de las decepciones de una temporada como como ésta está ahí al pie del cañón y lo demuestra en partidos como este ante el atlético sanluqueño no sólo por el aliento en lo deportivo también por ese gesto que tuvieron de la dedicatoria del minuto de silencio y sobre todo nosotros tenemos que puntuar al cadi entonces siempre ponemos los jugadores hemos creído creo que la segunda oportunidad o la tercera que ponemos la afición como la mejor pero también al mismo nivel ha estado la afición del atlético sanluqueño que ayer se comportó de una forma exquisita alentando lo suyo defendiendo suyo y respetando muchísimo muchísimo y sobre todo al que fue también futbolista del atlético sanluqueño de ramón blanco en ese minuto de silencio que fue tan tan emotivo como decimos era un minuto de silencio que hablaba muchísimo bueno pues seguimos con lo que corresponde cada lunes en el programa del submarino amarillo análisis técnico táctico de algunas jugadas con las que nos quedamos sección que corresponde al compañero hubo acabamos con las jugadas defensivas eduardo márquez visión avenida cayetano del toro 8 caddy con 956 25 20 40 no te pierdas las rebajas de óptica eduardo márquez visión y este mes llévate tus audífonos con el 50 por ciento de descuento lo defendía ya vemos ese despeje y esos rebotes que hacían también en esta ocasión es diego ramírez pero luego también ese otro despeje he rematado por por jorge herrero los 12 de fuera del área que había que tener muchísimo cuidado y ya cuando más apretaba el atlético en la segunda parte esas ayudas entre tomás entre aitor y josete aquí vemos una cambio de orientación y el nerviosismo ya que estaba en el caddy provocaban ese mal despeje de aitor y esta es otra de las jugadas muy mal defendida porque pasa absolutamente por delante de todos eduardo márquez visión avenida cayetano del toro 8 caddy con 956 25 20 40 no te pierdas las rebajas de óptica eduardo márquez visión y este mes llévate tus audífonos con el 50 por ciento de descuento pues seguimos si no queréis añadir aquí aquí hay tres tres defensas cuatro defensas me está acordando ese tipo de jugada que eso suele ocurrir en un partido y te empatan en el último minuto y te da cabeza la de gabi la de gabi ayer de barcelona como pasa el balón por delante de toda la defensa y ningún jugador es capaz ahí pero si te fijas en la falta última yo que me parece que el que pasa primero era romerito no si romerito conecta con el balón se acabó sea la las marcas no estaban bien que no fue prometo fue la primera pero es que después hubo dos opciones más así la siguiente pero que por eso te digo que los que las tres marcas no había nadie siguiendo a las marcas nadie o sea que eso es preocupado creo que antes defensivamente las defensas sobre todo en este tipo de jugadas mucho más disciplina mucho más disciplina yo creo que el bueno gracias a dios o no el fútbol ha cambiado un poquito no pero antes el defensa era defensa y sabía muy bien cuál era su trabajo yo creo que cuando tenías una marca y te puede ganar una acción y tal pero era muy complicado ver entrar a tres y todos mirándose unos a otros y sobre todo que también había una persona en esa defensa que era lo que era el capo que era el que estaba allí mandando ordenando y un equipo 1-0 cuando se la está jugada no mira yo considero y vamos no es que yo tenga la panacea y que yo entienda más que nadie pero yo particularmente en las jugadas a balón parado o sea yo considero que las marcas al hombre o sea tú tienes que tener algunas marcas zonales alguien que se queda la violencia más cerca más vilán pero marcas al hombre tienen que existir en las jugadas a balón parado porque porque precisamente hay buenos rematadores y a esos buenos rematadores hay que tenerlos controlados situa eso con esos marcadores lo que pasa muchas veces tú sabes bien que si vos estás marcando el que lleva la iniciativa en el jugador que tú marcas perfecto porque entonces te puede amagar y o sea o irse para atrás y cuando hiciste ese pasito se te adelantó y te ganó esos 15 20 centímetros me parece perfecto pero si tú estás con él físicamente y lo tienes cerca y hubo tú ha sido defensa igual que yo y hay un roce pero tendría que estar nadie cerca de ti no es que estaba en lo mío no cabeceaba eso está claro pero es que es así pues esa es la película al final tú ves gente que entra sol suelta todo el mundo mirando tú puedes saltar o entrar con el que tú estás marcando vale y te pagan relación porque pues claro puede meter la pierna darle con la uña con lo que tú quieras no pero tú estás allá al lado pero esto de entrar tres solos tres solos es que una frase muy grande no es que ese no es el mío tío pero si te va a hacer un gol si es que va a entrar solo si no es el tuyo tú ves raúl termina la acción y cuando coges a tu compañero y le dices pero porque también hace falta el diálogo si se te ha ido a ti le digo francia agárralo pero si lo ves pasa por delante y va a rematar eso es inminente o sea hay cosas que en décimas de segundo no se puede hoy hay veces en las que hay que hay que tomar la iniciativa de todos modos con una marca siempre ha sido defensa sí que es verdad pero no es ni por asomo como se utilizaba ante las defensas como se utilizan ahora antes el defensa era defensa 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 y hoy día es el defensa centrocampista incluso hasta delantero en un momento determinado usted cuando me saque la pelota sáquemela bien jugada y antes no era así antes decía usted defensa y olvídese de que el contrario simplemente lo que no tiene es que tocar la pelota ya con eso ha jugado tu bien manolo y hoy no te exigen eso hoy te exigen de que anules al contrario y luego tenga iniciativa para sacar la pelota y jugarla con lo cual me parece estupendo pero ahora trasladamos todo esto a los equipos grandes de europa y lo que tienen son defensa y los medios que tienen son extraordinarios claro claro pero el defensa es que yo yo no veo los dos centrales del valle haciendo la marca que tienen y los y los laterales se doblan en ataque y ahora segunda vez vamos a pedir que los defensas sean medios no 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 para nada pero es que hay defensas que le dan mucho criterio al balón y le da mucho valor al balón y hay otros defensas no defensas jugadores que no le da valor al balón les da igual perder el balón y nosotros como defensa valoramos mucho más tener el balón en nuestro poder a ver que me han dejado sola con cuatro defensas y tengo que atacar y no me dejáis no me dejáis atacar y vamos con las jugadas ofensivas precisamente que nos pilla el toro y aquí no hay quien marque un gol pues sí me toca a mí si me dejan vamos con el análisis de jugadas ofensivas para tus cerraduras o llaves magnéticas centrales telefónicas y si necesitas instalar o reparar tu sistema de videovigilancia digital con ip no dudes y acude a teleluz aquí vemos ya esa recuperación el cadiz ya iba ganando 1 a 0 aquí esos primeros minutos y vemos cómo se utilizaba la entrada por banda bien por el juan villar en estas canciones que viene tomás y aquí vemos otra jugada no menos del mismo estilo con esas prolongaciones el pase de villar y nuevamente tomás aunque esta ocasión tenía tres compañeros al centro para también poder haber finalizado nuevamente el cadiz con estos cambios de orientaciones hacía que bascular a la defensa y de esa forma tuviera algo más de problema y ese remate final en el segundo palo de roberto peragón esta es la jugada del gol un corte la entrada de belencoso de ese pase de pablo sánchez la llegada de segunda línea y la perfecta definición de carlos álvarez para tus cerraduras o llaves magnéticas centrales telefónicas y si necesitas instalar o reparar tu sistema de videovigilancia digital con ip no dudes y acude a teleluz y para que ya no se me cuele más vamos a no doy pie no de pie a comentar como eran defensas ya se han explayado pues vamos a seguir con lo que con lo que corresponde con el árbitro del que ya hemos comentado algo a lo largo del programa pero ahora nos dedicamos exclusivamente a comentarles a analizarles cuál es el papel que tuvo el colegiado durante este partido aloa tiendas guapas precios guapos el árbitro de este encuentro fue el tinerfeño pablo fernández brito como decíamos antes ha debutado esta temporada en la segunda división b había ya dirigido cinco partidos de esta categoría con tres victorias visitante y dos empates o sea todavía el local no había ganado sigue sin ganar porque esta es la cuarta victoria visitante un hombre muy joven desde la federación española de fútbol se tiene fe que pueda ser uno de los posibles candidatos a ascenso vemos está la primera amonestación al banquillo estuvo muy autoritario durante todo el partido sacó cuatro tarjetas amarillas para los jugadores del atlético san lujeno a diego espinar quique y abel y tres por parte de los cadistas a moque carlos álvarez y domingo es decir que durante el transcurso del partido tuvo una incidencia la expulsión de pedro bonaventura también del delegado de campo bueno pues esas últimas incidencias como decía la expulsión de de pedro bonaventura no sé si por protestar a lo largo del partido según el acta pone que en la tanto en la amonestación como en la expulsión le estuvo haciendo observaciones e incluso dentro del terreno de juego con lo cual son no se saca tarjeta amarilla a los árbitros se le advierte a perdón a los entrenadores ni a los auxiliares solamente las tarjetas son para los futbolistas bueno pues aclarado ese punto vamos ahora a ver cómo titulan hoy los periódicos locales esta victoria del cádiz que amarra la permanencia la prensa gaditana se hace hoy eco de la victoria del cádiz que le permite certificar la permanencia diario de cádiz en su portada titula un respiro ya definitivo el cádiz certifica la salvación en el palmar en la portada de su suplemento deportivo salto de alegría el cádiz dedica a ramón blanco el triunfo por 0-3 ante el sanluqueño en la crónica jesús jacks comenta triunfo para el alivio el conjunto amarillo certifica la permanencia con una clara victoria frente a un cuadro local que sólo plantó cara en la segunda parte por su parte la voz de cádiz titula en portada agónica salvación y en sus páginas de deportes la alegría más triste el cádiz rubrica una agónica salvación en sanlúcar con un engañoso resultado en la crónica josemari aguilera comenta el equipo amarillo golpea primero con un tanto de paragón sufre lo indecible tras el descanso y certifica su permanencia con dos postreros goles hasta ahí los titulares de prensa vamos ahora el trofeo en la cádiz al jugador más regular vamos a ver qué puntuaciones otorgamos este partido entre atlético saluqueño y cádiz y en la penúltima jornada tres puntos para peragón dos para josete uno para carlos alvarez y parece que ya tenemos prácticamente ganador porque se sitúa fal en cabeza con 28 puntos raúl alventosa le sigue con 24 con 18 juan villar boque y josete con 16 a bolestia pablo sánchez 14 jorge luque 13 peragón 14 y carlos álvarez 10 y en los goleadores del cádiz en la liga juan villar con 10 goles pablo sánchez 6 peragón se sitúa también con 6 belencoso y raúl alventosa carlos álvarez con 3 fal con 2 granel también 2 y con 1 indiano domingo moque y josete que no les figuraban ahí en esa tabla pero que se lo indicamos nosotros y llama la atención sobre todo que se sitúen en esas zonas destacadas tanto del trofeo donde a cádiz a jugador más regular como en los goleadores jugadores que se han incorporado en el mercado de invierno indiscutiblemente la temporada hubo un salto cualitativo carlos álvarez peragón josete bueno son jugadores que ha de granel que menos participación tuvo ha sido joaquín calderón que ha tenido problemas musculares pero indiscutiblemente el salto de calidad se ha demostrado porque aparte quitando carlos álvarez que ha tenido pocos minutos pero lo ha sabido aprovechar el resto han tenido bastante participación pues vamos y ahora comentamos a escuchar las declaraciones del míster del entrenador del cádiz raúl arné después de esta victoria sí está claro que las expectativas que se generaron no se han cumplido no es para celebrar nada nada pero sí está claro que yo valoro muy mucho lo que ha costado porque ha sido una situación muy difícil durante mucho tiempo al menos yo durante estos cuatro meses mucha dificultad y he tenido que hacer mucho esfuerzo hasta el final a partir de ahí luego ya en su momento ya serán las reflexiones que se tiene que hacer y personalmente muy bueno pues también dedicarle a ramón este pero ese es nuestro sino nosotros eso no es hoy es siempre lo importante es que hemos sido capaces de empezar bien normalmente cuando empezamos ganando pues nos llevamos el partido si es cierto hubiera tenido que llegar antes el gol ha llegado el segundo con carlos y luego ya nos hemos tranquilizado un poco todo y que ellos se han apretado hasta el final se ha ido una parte muy importante en la historia de cádiz yo tengo el lujo de conocerlo y sólo le puedo estar muy agradecido a ramón le deseo lo mejor donde esté sí porque ha habido momentos que los jugadores no se dan cuenta de lo que estaba pasando y ellos han dicho este es el último este es el último el último esfuerzo y nos han dado cuenta que con tres pases seguidos nos hubiéramos quedado solos más veces pero claro esto es fruto del nerviosismo que lleva al equipo en esas situaciones han visto un partido ganado y que tenían miedo a perderlo pero menos mal del segundo gol porque ellos ha habido un rato que si nos han enferrado y hemos estado ahí pero cuando nos ha tocado estar ahí no hemos estado mal yo creo que la palabra es liberados liberados no soy partidario de celebrar nada pero sí de liberarse porque yo que estoy dentro sí sé del esfuerzo que han hecho y del compromiso tendremos otros defectos pero no es y si han sentido los colores hasta el final eso sí se lo agradezco eso lo que toca a quien a quien le toque o a quienes les toque lo que sí que se tiene que plantear muy seriamente es lo mejor para el cádiz y para el cadismo eso es lo más importante hacer un buen análisis una reflexión y a partir de ahí con el tiempo que se va a tener pues lo mejor para el cádiz por encima de todo con raúl sin raúl como sea ese es el objetivo déjame que acabe de digerir esto que no vea la panza que nos hemos pegado aquí de currar y vamos a disfrutar entre comillas de esto y ser conscientes que queda un partido y en casa y hay que acabar bien la liga son 29 puntos en la segunda vuelta son buenos números ahora somos capaces de acabar mejor todavía y el colofón ha de ser el domingo que viene el carranza ganando la almería no hay que pensar en nada más que ganar almería que esto no acaba todavía desde luego que no había que lanzar campanas del vuelo por lo que decíamos que el objetivo era lo mínimo lo que se podía aspirar en esta en esta temporada y si también bueno destacar lo emocionado en algún momento de sus palabras con el tema de ramón que a fin de cuenta era compañero de trabajo no desde hace unos meses aparte del hijo he tenido el lujo de conocer a ramón y entonces el aspecto creo que es sensible por parte de todo lo que está ocurriendo y por otro lado muy correcto y también con las ideas muy claras de lo que es y lo que hay que hacer en el cádiz club de fútbol pues vamos ahora con el entrenador del equipo rival con pedro buenaventura entrenador del atlético san luqueño hombre es difícil ya durante la semana porque la especulación es libre es gratuita y yo creo que muchas veces se atiende y se puede poner en duda la profesionalidad de mucha gente yo creo que evidentemente todo el que haya visto el partido tendrá por lo menos la sensación de tranquilidad de que el áltico san luqueño no le ha regalado nada al cádiz no creo que hablando estrictamente el partido pues quizá el cádiz empezó mejor que nosotros no se encontró con ese gol ahí tuvimos unos 10 12 minutos de duda y yo creo que a partir de ahí a medida que iban pasando los minutos fuimos no con un juego brillante pero sí con lo suficientemente intenso como para ir metiéndonos territorialmente en el campo el cádiz tuvimos nuestras ocasiones creo que a medida que iban pasando los minutos el segundo tiempo me parece que estaba mucho más cerca el empate que el 0-2 pero para mí viene una jugada determinante que el error garrafal del juez de línea del árbitro que ya se suma a algunas decisiones que evidentemente yo creo que no fueron dignas del todo y el cádiz se encuentra con el con el 0-2 y a partir de ahí pues la verdad que tenemos un bajón mental importante por mucho también tiene algo de culpa la la impotencia que sentíamos porque casi todo el mundo nos dimos cuenta de que el 0-2 no era legal y que por lo tanto no no tenía que haber llegado nunca al marcador no repito que por lo menos pongo la sigo poniendo la mano en el fuego por por mis jugadores creo que que hemos actuado con dignidad y que hemos hecho una temporada brillante y que evidentemente el colofón no ha sido el que nosotros queríamos pero el fútbol es así no hombre es evidentemente el cádiz el cádiz de la segunda vez tiene que aspirar por por estar en situaciones mucho más más cómodas y además manejar quizá mejor la esa necesidad que tiene del ascenso de categoría que no es fácil que esté en una categoría de mucho barro entre comillas de mucho día a día de respetar a los rivales y yo creo que este año el cádiz en ese sentido pues les ha costado mucho trabajo la segunda vuelta ha sido mejor que les ha dado suficientes puntos como para la salvación pero yo creo que evidentemente tendrán que tomar notas y que el año que viene si aciertan con su cuerpo técnico con su plantilla y que yo creo que la afición de nuevo no le va a dar la espalda no como ya ha demostrado que que puso su granito de arena para para decirle al cádiz que como mínimo tenía que salvar esta situación pues seguro o por lo menos el deseo mío y como utilice el de mi familia que esté en situaciones mucho más cómodas desde luego queda ahí presente el comentario de pedro buenaventura vamos ahora con los jugadores del cádiz después de esta victoria que le otorgaba la tranquilidad definitiva a lo largo de esta temporada tan complicada escuchamos sus comentarios si la verdad que se ha terminado antes no puedo decir pero la victoria se dedicamos a ramón ha sido un grande aquí dentro de nosotros lo teníamos todos los días allí nos hemos acordado mucho de él y la verdad que que lo hemos sentido dentro del campo y yo creo que donde esté nos ha ayudado bastante y al final nos hemos quitado un peso encima que era muy grande sí sí la verdad que ellos han salido a hacer su partido no sé si con más intensidad o menos intensidad pero ellos han intentado hacer con sus armas un buen partido nosotros mucho lo mismo nosotros éramos los que nos jugábamos algo los que teníamos que sacar el partido adelante y al final lo hemos hecho muy contentos si así una temporada muy difícil con muchos obstáculos y bueno hay que ser positivo y pensar que hemos salido de ahí abajo que es una situación bastante complicada que no es situación fácil lo hemos conseguido y bueno nos ha nos ha costado hemos sufrido pero hemos conseguido la permanencia ahora aquí en san lucas un campo difícil y bueno a pensar ya el año que viene y tranquilamente organizar la temporada como debe ser no y ser deportivos y ir a ganar aunque yo no se jugaba nada pero lo han dado todo y se ha visto un partido muy competitivo y en el que el saluqueño pues ha demostrado porque porque tiene los puntos que tiene no es un equipo muy intenso y que va al ataque muy vertical y bueno el equipo nosotros hemos estado muy bien defensivamente y por suerte hemos materializado las ocasiones que hemos creado que han sido muchas pues sí o sea son partidos que que afrontar los del principio con todos teníamos claro lo que nos jugábamos y había que afrontarlo así creo que ha sido importante poner por delante en el marcador un poco más de tranquilidad porque se ha visto que el partido bueno ese tipo de partido donde te juegas igual muchas cosas al final la gente se notaba no se notaba igual en la segunda parte más esos nervios en los despejes en esas cosas pero bueno creo que ha sido importante adelantarnos el marcador y luego ya el partido bueno más roto hemos conseguido con el gol de carlos y con el gol de ales ya finiquitarlo pero bueno importante sobre todo para que de cara a eso a ver si conseguimos un poco de tranquilidad y poder trabajar algo más tranquilo nada veo que hay veo que hay un disparo franco le pego y en el momento que veo que va a portería corro a la inercia porque entiendo que el portero puede estar colocado me llega y le pego le pego para la puja puerta y entra no mucho más luego he ido buscando la pancarta que visto de ramón y no la he encontrado y bueno y ya me había abrazado con los con los aficionados pero entendía que un hombre que se lo merecía y bueno y que y que entendía que hubiera sido bueno que hubiera disfrutado de este momento sí 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 claro evidentemente ellos pues como todo que parece muchas veces cuanto más se habla de unas circunstancias pues los jugadores quieren demostrar yo lo decía en rueda de prensa al final cada cada jugador se habla muchas cosas pero tienen que bueno hay profesionalidad y lo han demostrado y bueno y desearle lo mejor si se terminó lo que lo que ha sido una segunda vuelta difícil un año difícil para el cádiz y para toda la afición creo que se acaba con un buen sabor de boca por un resultado importante contra un rival que que nos lo ha puesto muy difícil y si es verdad que ahora respiramos un poco después de una tormenta que ha sido así importante pero bueno ya te digo que ahora a disfrutar del objetivo que a final de año es el que era hay que ser realista y estamos sufriendo y era el único objetivo que teníamos al final y ahora ya el cadizmo a pensar y a ilusionarse otra vez sí pero también te diré que el equipo ha estado en situaciones de estas de estar allí en la zona de abajo y y sabiendo que el partido del domingo era importante y cuando más lo ha necesitado el equipo hemos sacado victorias importantes hoy una más contra un rival muy difícil y si es verdad que con con el tercero ya hemos concluido el partido y yo por mi parte muy contento bueno pues ya oyen ustedes las declaraciones de los jugadores del cádiz escuchamos también a una de las del jugador del atlético saluqueño a diego ramírez para que oigan también las declaraciones de la otra bueno ahí ya que dude no yo creo que lo hemos dado bien claro no hemos tenido hemos estado peleando hasta el último momento no incluso con él con el 0 1 hemos tenido una ocasión muy claro no un cabezazo mío que no puede meter espinar y el equipo de la cara ha corrido ha peleado con todos los partidos se han puesto de cara muy pronto demasiado pronto y bueno no hemos podido darle la vuelta pero en todo momento el equipo ha dado la cara no si el cádiz como sabemos un equipo con mucha historia no el equipo que ha estado en primera y que por la afición que tiene no se merece estar donde está no pero bueno las circunstancias son son las que hay tienen que que levantarse y bueno y empezar empezar de nuevo lo importante cuando te cae volverte a levantar y no lamentarte no la alimentación no son para los para los cobardes los mediocres yo creo que el cádiz no tiene ninguna de esas dos características bueno pues seguimos con más valoraciones hugo ha sido claro no llego totalmente claro un hombre de fútbol que ha jugado en esta casa y que bueno sabe o desea lo mejor para que hay también pues seguimos con más declaraciones rápidamente ya las que nos quedan juan perdón manolo fernández presidente del atlético sanluqueño sí bueno hoy era un día bonito para nosotros un partido que daba fin a la temporada una magnífica temporada que hemos hecho y con un rival como el cádiz que hacía que hoy fuese un día especial no así ha sido la afluencia de público que hemos tenido no solamente de cádiz sino de aquí de sanlúcar y que probablemente haya hecho que sea la mejor entrada de toda la temporada yo creo que bueno se ha agradecido un poquito con algunas circunstancias pero en líneas generales yo creo que es un broche bonito el que ha tenido este año hemos tenido este año en la categoría yo creo que eso está fuera de toda duda eso lo decía yo en las entrevistas de esta semana que hiciéramos lo que hiciéramos y vamos a salir salpicados es decir si ganábamos porque le hacíamos una faena al cádiz y si perdíamos porque probablemente habría algo detrás y bueno no ninguna de las dos cosas evidentemente nuestro equipo se ha vaciado en el campo ha dado todo lo que tenía dentro que es lo que tiene que ser un deportista y yo creo que está fuera de toda duda luego quizá no ha habido no ha sido acertada la actuación arbitral pero ya eso dependerá del punto de vista que cada uno lo vea y también una vez que se analice las imágenes no pero quizá eso lo que más ha encendido a nuestros jugadores y a la afición no es entendemos que no se ha mirado por el mismo racero a los dos equipos y probablemente eso ha hecho que se haya calentado un poquito el ambiente una última valoración más la del diputado provincial sanluqueño juan josé marmolejo si la verdad es que ha sido la fiesta del fútbol que es lo que todos los amantes y los que tenemos pasión por el fútbol pues nos gusta no yo yo creo que se ha vivido un ambiente muy bonito aquí en el palmar aficionados de salud cara aficionados de cádiz cada uno defendiendo sus colores y al final pues ha terminado el partido sin ningún tipo de incidencias y yo creo que eso es lo mejor y lo positivo con lo que nos tenemos que llevar yo creo que el que haya estado viendo el partido pues lo tiene bastante claro el sanluqueño ha salido a ganar el partido el cádiz ha salido a ganar el partido se ha visto un partido en ese sentido emocionante a lo mejor no con muchas ocasiones pero sí vibrante con momentos de mucha intensidad y sobre todo y eso es lo que y eso es lo bonito y eso es lo que dice mucho del fútbol es que aquí no ha habido ningún tipo de apaño de los que se ha podido estar rumoreando durante esta última semana en prensa o con anterioridad sino que se han visto dos equipos que han luchado por ganar por vencer ha tenido al final el vencedor que ha sido el cádiz pero el sanluqueño ha estado hasta el último momento intentando ponerle las cosas bastante difícil al cádiz esa es la verdad hay que dañar las declaraciones y con esto prácticamente liquidamos sólo nos queda tiempo para valorar muy brevemente aquí felicitar por supuesto al alético sanluqueño a pesar de esta derrota porque ha hecho una muy buena campaña y porque siga trabajando en esa línea y progresando en lo sucesivo muchísimas gracias por parte del sanluqueño y bueno cuando queréis pues aquí nos volveremos a ver desde luego desde luego que sí y por lo demás bueno pues ya partido de merotrámite la semana que viene raúl esperemos en cualquier caso que se dé una buena imagen a la afición que lo merece y está necesitada desde luego de eso esperemos que no lleguen especulaciones extrañas pues trámite para el cádiz pero para el almería no el almería se juega una plaza de promoción o sea que que el partido yo creo que va a ser bonito en intensidad porque el cádiz imagino que como todo profesional que randa lo mejor aquí ante su afición y y seguir esa racha que que tiene últimamente la del partido de sanluqueño en juego ya con una tranquilidad mayor esperemos ver un partido bonito y nada a ver qué pasa lo que tenga que pasar va a pasar porque la vida es así lo que sí que es verdad es que tenemos que aprender de los errores que hemos cometido y que bueno es que a partir de ayer a las 8 de la tarde ya tenemos que trabajar de cara un futuro el futuro se llama cada club de fútbol que está por encima de los nombres y de todos desde luego que sí muchísimas gracias también de parte de todo el equipo del submarino del equipo de onda que hay televisión por todos los correos que nos han llegado de condolencia por parte de la federación de peñas cadistas por parte de socios a nivel particular de aficionados que han querido sumarse al dolor por la pérdida de nuestro de nuestro compañero y ese cadista ramón blanco así que nuestro agradecimiento y ya nuestro punto y final nos tenemos que marchar ya hugo ahora damos cuenta del souvenir que has traído de sanlúcar o está en la nevera o donde eso con francis ya ahora traído aparte el congelado y todo ya lo tenemos que descorchar y también abrirla algo para acompañar claro para el atlético de madrid no bueno señores muchas gracias a todos a raúl a manuelo a francis hugo de nuevo mañana a las 10 más un marino amarillo y hasta entonces muy buenas noches está maldito para los artistas y este color sin embargo que gloria bendita para los